Pácarme la cigarrera Presumiendo por la calle Con su flor en su peciera Y el bando cruza al calle Con su flor en su peciera Y el bando cruza al calle Ay, trianera, ay, ay Ay, trianera Ay, trianera Pácarme la cigarrera La cigarrera Por verla en el arto sano Los hombres se remolina Los hombres se remolina Por verla en el arto sano Los hombres se remolina Por verla en el arto sano Los hombres se remolina Los hombres se remolina Y si vile y gitano, se asomando a la jequina Y si vile y gitano, se asomando a la jequina Ay, trianera, ay, ay, trianera Ay, trianera, ay, carmela de piada La cigarrera Pa' carmenda le que toma, al abanico en su mano Al abanico en su mano, pa' carmenda le que toma Al abanico en su mano, pa' carmenda le que toma Al abanico en su mano Al abanico en su mano, que al pasar deja un aroma A claveli a pura mano, que al pasar deja un aroma La clave de apuradano Ay, trianera, ay, ay Ay, trianera Ay, trianera Ay, que el verdad es mi ahora La cigarrera Cuando va cruzando el puente La cigarrera gitana Cuando va cruzando el puente La cigarrera gitana Cuando va cruzando el puente La cigarrera gitana La cigarrera gitana Le dice olera corriente Entre Sevilla y Triana Le dice olera corriente Entre Sevilla y Triana Ay, trianera, ay, ay Ay, trianera, ay, trianera Ay, que el verdad es mi ahora La cigarrera La cigarrera gitana La cigarrera gitana La cigarrera gitana La cigarrera gitana